Una carambola que involucró a seis vehículos sobre el puente a desnivel del Boulevard Playa del Carmen dejó como saldo cuantiosos daños materiales, aunque para fortuna de los involucrados no hubo lesionados. Aunque sí se generó un intenso tráfico vial, la fila de vehículos estáticos se extendió por varios kilómetros hasta que al punto arribaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y peritos para intervenir y mover las unidades. Los hechos se dieron durante la tarde cuando un conductor de un vehículo particular se impactó por alcance contra otro vehículo, provocando una cadena de impactos y proyecciones que terminó involucrando a seis unidades cuando circulaban sobre el puente a desnivel del Boulevard Playa del Carmen en dirección de sur a norte en la rampa para descender. Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y del Departamento de peritos quienes movieron las unidades y deslindaron responsabilidades. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.